Antes de la contingencia sanitaria, se buscaba tener una mayor producción en los pozos petroleros obedeciendo el plan de la actual Administración Federal, aumentar la participación en las perforaciones de los próximos y refinar el crudo que se extrae en el país mediante una fuerte inyección de recursos a petróleos mexicanos y una disminución de su carga fiscal. Pero la emergencia por el COVID-19 redujo considerablemente la demanda de los combustibles y desencadenó una serie de afectaciones en el sector. La producción se trató de mantener en el mismo ritmo. Esto generó una producción más allá de lo que había de demanda y esto empezó a generar problemas de almacenamiento. Al tiempo que la Organización de Países Exportadores de Petróleo solicitó a México reducir en 400 barriles la producción diaria, México se comprometió a reducir 100.000 y Estados Unidos cargó con los 300.000 barriles diarios restantes, justo al momento que incrementaban los primeros contagios en las plataformas petroleras. En el aspecto de Estados Unidos, las empresas privadas simplemente pararon producción, se despidieron personal, a diferencia de Pemex, que Pemex pudo contener a la mayoría de sus personales sin tener que hacer vestidos masivos. La contingencia incrementó el interés en las inversiones en terminales de almacenamiento y reparto de combustibles, reactivándose a proyectos detenidos y acelerando los que ya estaban en proceso. La reapertura económica será escalonada y conforme se vayan reactivando distintos sectores, se irá marcando la pauta en la demanda de los distintos combustibles. El volumen que se requiere y lo que viene siendo plantas de manufactura, ensamblaje, lo que viene siendo inventarios y producción, todo eso va a generar una demanda fuerte en el transporte de tractocamiones, el cual podemos ver en temas de diésel una mayor recuperación, en el tema de turbosina y en el tema de gasolina, donde depende la mayoría de los vehículos. Solo con una mayor demanda de combustibles, incremento de las reservas nacionales y de la capacidad de almacenamiento en los puertos energéticos, será como el sector pueda recuperarse y aunque mencionan que el planteamiento suena fácil, sin duda y ante el contexto actual, será un gran reto. Adriana Calao, Meganoticias.